La Rosita con Carrera Vicina Se estrella este vehículo tag Contra este Sparky El cual bota a este lado Y quedó vuelto chatarra El Sparky en Dinamita Chatarra completamente convertido Por todos los lados El Sparky en Dinamita Quedó vuelto chatarra Totalmente acabado, acabado Bueno Avenida La Rosita con Carrera Vicina Se estrella este vehículo Aquí comienza Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias al señor Dios Todopoderoso Que estamos con ustedes en este noticiero El único en Colombia Que le canta la tabla a quien sea Que sin miedo muestra las noticias Como son Y el único noticiero Que permite que los televidentes Nuestros seguidores Interactúen con nosotros Con saludos en vivo Por eso les agradecemos a todos Para que de una vez empiecen ya A tocar los puños azules Si usted es nuevo Por favor toque me gusta Y así de esa manera Nosotros podemos darle Invitar Para que siga nuestra página Para que se convierta también En un seguidor Nuestro de la página El periodista soy yo O también De nuestras redes sociales Recuerde que estamos Transmitiendo por nuestro canal De YouTube José Velázquez Pereira Estamos transmitiendo también Por nuestra página De Facebook Impacto judicial La noticia Impactos O noticias de impacto judicial También tenemos la página El periodista soy yo Y la página Saludo motero alcalde Para que ustedes por favor También interactúen Con esas tres páginas Pero primero vamos a darle La gloria a Dios Amados señores Fin de semana que pasó Pero señor Comienza esta semana Y comienza el nuevo mes Por eso señor Confiamos en que tú En este nuevo mes de abril Nos siga brindando Todas las bendiciones Señor Que siempre te pedimos Concediéndonos Por los deseos De nuestro corazón Concediéndonos Las peticiones Que te hacemos señor De acuerdo a las glorias A riquezas Que tenemos en Cristo Jesús Porque si somos Seguidores tuyos señor Si somos Obedientes a tu palabra A lo que nos enseñaron Ayer En la reunión De nuestras iglesias Donde los pastores Los sacerdotes Y nuestros guías espirituales Nos dieron Una orientación señor Que esa orientación La sigamos en obediencia Pero ante todo Haciendo el devocional En la mañana Antes de acostarnos También orar Señor Darte gracias Y poner en tus manos Todas nuestras necesidades Ponemos en tus manos Este noticiero Las peticiones De cada uno De mis seguidores Y todas las personas Que en este momento Ya empiezan A escribir un comentario A tocar los puños azules Gracias señor Enseñoréate señor Sobre nuestras redes sociales Para que sigamos En obediencia Haciendo las cosas Correctas Sin cometer Ninguna infracción Tampoco violar Ninguna norma Y mucho menos Una ley Por supuesto Que jamás Violar Los mandamientos En tu nombre Y el poderoso Nombre de Jesús Amén Vamos a comenzar Con las noticias Más importantes Del día En titulares Gracias a la oportuna Denuncia por parte De la comunidad En Bucaramanga Así fue como le cayeron A un fúfido fiadero En el barrio Kennedy Al norte de Bucaramanga Donde capturaron Cuatro proxenetas Tres mujeres Y un hombre Dueño del llamado Disque Estudio Huetcan En donde seducían Niñas del barrio Y de otros barrios Para que disque Se prestaran A empelotarse Frente a una cámara Y a satisfacer Los deseos De algunos Depravados Que pagan Por pajuelos En Bogotá Porque una anciana Le cobró a riesgo A un inquilino Del vecino país La asesinó Junto con otras Tres personas Cuando saltó A una vivienda Cerricana Y por los techos Se metió a ese apartamento Y apuñaló a varios Eso ocurrió A las 7.50 De la mañana Del pasado sábado En el barrio La Laguna De la localidad De Funtebón En la capital Del país En Bucaramanga Tenemos las fotos De frente Y los Impactos Es el único Medio Que tiene Los nombres De estos Delincuentes Que se llaman Caterilicet Torres Vuelva De 19 años Y Jair Y Jair Leonardo Villamizar Villamizar Oriundo De Tona De 24 Los dos Delincuentes Del barrio Buenos Aires Capturados Por atracar Con este revólver Y con ese carro Que le vamos a mostrar A una persona A un ciudadano En la avenida Quebrada Seca Con carrera 33 Junto a Megamol En Florida Blanca Más de 60 motos En solo dos horas De operativo En la zona Céntrica de Florida Fueron a Paralia A la grúa Y a los patios Donde también Cayeron Muchos carros Piratas Que junto con La moto De ilegales Del país De los chamos Fueron llevados Para que paguen La multa Y además Para que la puedan Perder los dueños Porque ya En varias oportunidades Algunas de ellas Están incluidas En varios delitos En Bucaramanga Capturados Estos dos delincuentes Del vecino país Una mujer Y un hombre Que en un negocio De la calle 61 Con carrera 17C La vieja Tenía la misión De entretener A los empleados Y a la empleada De la caja Mientras el delincuente Ingresaba Y le distraía Para robarse El producido Del día Y se alcanzó A robar Más de un millón Quinientos mil pesos Cuando abrió La plata O la cajón De la plata Y se alcanzó A llevar Pero la empleada Y otros empleados Se dieron cuenta Que la vieja Era el comodín Para entretener Y acá Capturaron El delincuente En Bucaramanga Y en Piedecuesta Capturaron varios delincuentes Aquí se ve Aquí se ve Cuando capturaron Alias Nalgas Y alias El Rolo Alias Nalgas Y el Rolo Son los dos delincuentes De 23 y 31 años Capturados Por ser reconocidos Ladrones De Piedecuesta Que atracaron A una mujer Y le robaron Un celular Con estos cuchillos Pero gracias a Dios Lo recuperó La policía Capturó Los delincuentes Que vamos a ponerle Las caras De frente Mañana A lo largo De nuestras publicaciones En el día Para que ustedes Los reconozcan Bueno A la carrera Vecina En Bucaramanga In chatarra Quedó convertido El carro Espargiti Particular De este pirata Cuando Se lo pasó Un semáforo En rojo En la avenida La Rosita Con carrera 21 Y perjudicó Al tachista Que como ustedes Van a ver En el otro video Llevaba la vía En Sevilla Valle de Cauca Tres terroristas Del frente Adal izquierdo De las FARC Fueron capturados En la vereda Alegrías Corregimiento De Cumbarco De Sevilla En el Valle Del Cauca Estos sujetos Estaban dedicados A diferentes Actividades Ilícitas Como los Sicariatos Porto ilegal De armas De fuego Además Eran los que Extorsionaban Y los que Cometieron el homicidio Contra el ciudadano Wilmeral Alexander Riaño Carreño Ejecutado En el corregimiento De Cumbarco El pasado 15 de enero Del 2023 En Cúcuta Más de 30 años Vendiendo Vicio Llevaban Estos 6 Capturados De la misma Familia En el sector De Santo Domingo El Tablazo La Tomatera Cuberos Niño Curva Pel El Ojo De la Comuna 10 de Cúcuta Vamos a mostrarlos A cada uno Con nombre completo Y todo Y especialmente A una de ellas Que le pintaron Las cejas Con una inspiración Bonita Como para yo Mandarle pintar Los guardabarros A la bolqueta O al campero Vamos a comenzar Con el desarrollo De las noticias Que les hemos presentado En titulares Gracias A cada uno De los que ya Están comentando A Yamile Serrano A Paulito Coronel Yamile Serrano Y Las Escuderas También A mi apreciado amigo Yesid Bequería Gallardo El hombre de Biomarket Saludable Para que usted Compre todos los productos Que necesitan Y prevenir la salud Y curarse de otras De las que ya Puede estar sufriendo Como fue que En Bucaramanga El señor general José James Roa En compañía Del señor general Manuel Antonio Vázquez Prada Secretario del Interior Le cayeron a una casa En el barrio Kennedy En donde no era una casa Sino un estudio webcam Lo que llaman ahora Es que estudio webcam Que hay que llamarlo Por su nombre Es un prostíbulo O un fufurufiadero Donde reclutaban A jovencitas De menos de 17 Para que se empelotaran Y ofrecieran servicios A los clientes Depravados Pajuelos Que son los que compran Ese tipo de contenidos Por internet ¿Cómo fue que le cayó La ley A esos delincuentes Tres hombres Y una mujer Donde capturaron Al dueño De ese chuzo De mala muerte Rescataron Cuatro muchachitas De menos de 17 Y otras tres Que eran las que se encargaban De instruirlas Y enseñarles Cogieron trípodes Cámaras Y una cantidad de cosas Que podrían pagar Hasta 25 años De cárcel Señor general José James Roa Y señor general Manuel Antonio Vázquez Prada Gracias a la oportuna Denuncia por parte De la comunidad La policía metropolitana De Bucaramanga Realizó un operativo Dentro de un establecimiento Comercial Ubicado en el barrio Kennedy Que funcionaba Como webcam El cual utilizaba Como fachada La venta de bebidas Embriagantes Al ingresar Los uniformados Encontraron A ocho mujeres Cuatro de ellas Menores de edad Que ofrecían sus servicios A través de páginas pornográficas Las cuales fueron conducidas A la comisaría de familia Para el restablecimiento De derechos Notificamos a los prochenetas Que vienen instrumentalizando A niñas y adolescentes Que continuaremos Enfrentándolos A la justicia Y que de acuerdo Al código penal Las penas que enfrentarían Podrían llegar Hasta 25 años De cárcel Invitamos a los ciudadanos A que continúen Denunciando este tipo De hechos Puesto de que Todos unidos Desde la alcaldía De Bucaramanga Con nuestra policía Y todas las autoridades Garantizaremos los derechos De todas las niñas Puesto de que Seguimos trabajando Y vamos con todo Gracias a la oportuna Muy bien Señor General José James Roa Castañeda Y señor General Manuel Antonio Es que es Prada Gracias por enviarnos Tres información Pero ustedes Que opinan De estos sitios Sitios de mala muerte Que dicen Que modelos ¿Usted cree que Una niña Que se quite la ropa Para complacer A un pajuelo Es una modelo No es una modelo Le quieren disfrazar O sea Quieren ser como Petro Llamarles Cambiarles el nombre Al delito Para que deje de ser delito Y no se llame así No lo castigue la ley Y que tampoco Los judicialicen De esa manera Entonces Lo que es Es Aquí no nos llamemos Con pendejada Las cosas son como son Y este sitio Es un fufurufiadero Por eso tenemos Que llamarlo De esa manera Gracias A todos los seguidores Que han estado pendientes Con nosotros A nuestros Comentaristas A los que escriben A los que comparten Y a los que especialmente Comparten A Saludo Motero A la página Impacto Judicial De Cúcuta También A Diego Forero Que está en sintonía Con su esposita Silvia A Noemía Maya Zárate A Edgar Barragán También saludo motero Para Sol Guerrero Andrea Rosso También saludo motero Para nuestros amigos Que están en la sintonía De la ciudad De Bucaramanga También Y que diferentes ciudades De Colombia Marta Sandoval Néstor Villamizar Alejandrina Berkel Rivera Dayana Grisales Natalia Lafourque Pero yo creo que está En la sintonía Perdón Saludo motero De parte también Para Ani Belandia Albert Gutiérrez Milena Briviesca Natali Torres Miguel Suárez Mora Mónica Guerrero Alfonso Chacón Sherman Feria Y todos los que están Sintonizándonos Muchas gracias Lucía Duarte Blanca Roya Yamile Serrano También Dulce Angie Lo mismo que Caleñita Fernández Doris Colmenares Y todas las escuderas Que están sintonizándonos Gracias Una pausa Y enseguida Regreso con ustedes Se ha preguntado Que tiene su colchón Por dentro No se deje engañar Mire su colchón Por dentro En Espuma Santander Producimos colchones Con cremallera Y ahora Nuestro nuevo desarrollo Colchón con tecnología De frío Cómprele a Santander Cómprele a Espuma Santander Y cómprele a Espuma Santander Porque especialmente Este colchón Es un colchón Con mucha tecnología Y la espuma La espuma Santander Comparada con otras espumas Es la única Que ofrece La protección 100% Contra los ácaros Y recuerde Que cuando usted Compre un colchón Revise como dice allí Muéstrame Lo que lleve El colchón por dentro Porque muchas personas No abren el colchón Y resulta que Tienen un forro nuevo Pero el colchón Es un colchón viejo Que unos recicladores Cogieron Y les echan espuma Le echan cartón Le echan lo que sea Le echan basura Y eso Que tienen ácaros Y por eso Que usted vive enfermo Y tienen problemas respiratorios Por eso Comprele a Espuma Santander Seguimos con noticias Gracias También a nuestro amigo Yesid Bequería Gallardo De Biorganismo Alque Saludable ¿Qué nos tiene Yesid? Porque es que Muchas personas Se están enfermando Y muchas personas Pueden prevenir Esas enfermedades Si consumimos productos Que nos ayuden A elevar las defensas Y además Para que nos vacíen Todo eso que tenemos Por dentro Y nos lo saque Que no nos cause Ninguna enfermedad Hola Esta es una invitación Muy cortada Para que vengas acá Biorganismo Alque Saludable Ojo Si tú tienes problemas De dolor Aquí te ayudamos Cualquier tipo de asesoría Que podamos darte A nivel de nutrición Alimentación Suplementación Y terapéutica Y terapéuticas alternativas Acá A Biorganismo Alque Saludable El dolor es molesto Pero es necesario Muchas veces Porque podemos Identificar ciertos desórdenes Pero no tenemos Que vivir con el dolor Te la invitación Es que vengas acá Biorganismo Alque Saludable Y te estaremos asesorando Bienvenido siempre Acá a Biorganismo Alque Saludable Hasta pronto Bueno ya saben ustedes El doctor Yesid Bequería Gallardo los espera Porque usted Mire Qué bueno Que lo que El doctor Yesid Bequería Que un seguidor de impacto No puedo decir el nombre De quién De él Que me dijo José No lo diga Pero yo fui al hospital En el hospital Me dijeron Que yo tenía esto Porque tengo un problema De movilidad Tengo un problema muy fuerte Y resulta que me dijeron Que tenía que hacerse esto Y él Fue allá A donde el doctor Yesid Bequería La calle 34 24 34 Cuando llegó allá Le contó toda la película Al doctor Yesid Y el doctor Yesid Lo atendió Y no le cobró Le dijo No mire Yo no le puedo hacer nada Antes de que usted Se mande a hacer una resonancia Lo mejor es que usted Se mande a hacer la resonancia Y de esa manera Yo no le quito plata Ni usted pierda plata Con otro médico Ni nada Cuando tenga el resultado De la resonancia Allá le va a decir Qué es lo que tiene Y ahí sí lo podemos curar Sí le podemos hacer un procedimiento Qué bueno Que haya gente honesta Que haya gente Que de verdad Permita que otras personas Tengan salud Sin que le roben la platica Seguimos con noticias Esta noticia ocurrió En la ciudad De Bogotá Resulta que hay gente Que le sigue cobrando Perdón Que le sigue alquilando A gente del vecino país Usted le alquila A uno del vecino país Una habitación A uno solo Y enseguida Ese le va trayendo Otro Otro Y otro Mejor dicho Terminan durmiendo Diez en una habitación Y ese que le Al que usted le vendió La habitación Termina siendo Le alquiló la habitación Por decir algo Por 500 O 300 mil pesos Termina siendo un negocio Porque a cada uno De los que llegue Le va a estar cobrando 200 300 Y entonces A él prácticamente Va a vivir de eso Este tipo Se emborrachaba Se drogaba Un chamo Un delincuente Del país Se emborrachaba Se drogaba Eso ocurrió En el barrio ¿Cómo es que se llama El barrio La laguna de Fontibón? Allá Porque la abuelita De 80 años Que le arrendó La habitación Le cobró Entonces Este Llegó y le pegó Una puñalada Y la asesinó Entonces ¿Qué pasó? Como los vecinos Se dieron cuenta Entonces los vecinos Salieron Cobra la hermana Cobra No, pero Pero está cubierta Por todo La No, es que no solo La difuminada Yo le dije Que no la difuminada Difuminada No basta Eso Acuérdese hermano Pígame el favor Es que tengo experiencia Con esto de las redes Entonces ¿Qué pasó? El tipo Cuando vio Que la gente Se dio cuenta Saltó por los techos Y empezó Y luego llegó A una casa Y preciso Llegó a la casa De la hermana De la señora Que mató Allá También Intentaron sacarlo Cuando intentaron Sacarlo Este los agredió A cuchillo A un sobrino Y a un nieto De la señora Y también Mató a la otra señora Y a una abuelita Que se tiró Del segundo piso Gracias a Dios No le pasó nada Y la señora Se logró salvar su vida Aquí cuando los policías Llegaban y le pedían Que entregar el arma Que entregar el arma Que se entregara Que se entregara Entonces como no se quiso entregar Los policías Tuvieron que hacer uso De su arma de dotación Los vecinos con perros Perros de raza brava De ataque Intentaban también Controlar al delincuente Hasta que los policías No aguantaron más Y por eso los policías Lo pelaron De acuerdo con las indagaciones El responsable de la masacre Fue identificado Como Moreno Valois Manuel El Pibio De aproximadamente Treinta y cinco años Lástima que no lo podemos mostrar A la derecha Porque como quedó Y procedente De Ismina Chocó Que recibía también En esa zona Con otro sujeto Del vecino país Por el momento También en materia de indagación Que el tiempo En que el sujeto Llevaba en la vivienda Así como en la ciudad Este hombre Se convirtió En el quinto fallecido Pues luego De haber arrebatado La vida De la propietaria De la primera vivienda De un adulto mayor Y de haber herido A su esposo Arremetió contra Otras tres personas A las que asesinó En cuanto A la sucesión De los hechos Según las autoridades El delincuente Intentó escapar Por el techo De la primera casa Terminó en la residencia Contigua Donde lesionó fatalmente A otros vecinos Las edades Comprendidas Entre 19 51 Y 83 años Respectivamente Las autoridades Llegaron a la zona Después de ser alertados Y aseguraron De haber intentado Persuadir sin éxito Al agresor Pero ante la negativa Y la reacción violenta Contra los uniformados A quienes se les abalanzó Los policías No tuvieron más remedio Que usar sus armas De dotación Y derivando así El quinto Que padeció Ese día O que padó Al otro lado Esto fue lo que ocurrió En Fontibol Lástima Que no tenemos Full del comandante De la policía Metropolitana de Bogotá Pero estos son los hechos Que ocurrieron En ese barrio Porque les están Anquilando viviendas A la gente Del vecino país En nuestras tiendas Forplas Chepichapa Y Santanderiana Encontrarás Los mejores artículos Somos distribuidores directos De cascos importados Contamos con los mejores productos Y aprobamos su crédito fácil Y en 15 minutos Artículos E instalaciones de lujo En todas las marcas Ahora Con nuevo servicio Y venta de llantas Soad Y todo tipo de accesorios Para tu motocicleta Todo en un solo lugar Forplas Chipichape Y Santanderiana De cascos Carrera 18 Número 4817 Sector de la Concordia La esquina de los cascos En Bucaramanga Síganos en nuestras redes sociales Sabías que el 70% De las enfermedades Osteomusculares Hablemos de artrosis Arctitis Problemas de dolores Se deben a problemas De mal funcionamiento Del colon Creando Que la solución Está aquí Y se llama Fit Plus Un producto Completamente natural Que te ayuda A limpiar El hígado Vaso Páncreas Intestino Delgado E intestino Del resto Que es el colon Te alivia Te mejora Te desinflama Y empezamos a regular Todas esas enfermedades Que nos tienen cansados Insítenos en Virgana Bueno Ese es el producto Que yo uso Muéstramelo ahí La parte final Del doctor De decir Bequería Porque Este producto Que tiene el doctor De decir Bequería Gallardo Se llama Fit Plus Que es el tratamiento Para que usted elimine Todo eso Que se le acumula En el colon Y cuando usted Tiene un colon Saludable Usted tiene buena salud Pero si usted Tiene un colon Lleno de semillitas Lleno de basura Lleno de caca Lleno de cosas Que lo único Que le van a causar Es problemas De alitose O sea Esa gente Que a usted Se le acerca Y es preferible Oler una cantarilla Que sentir el humor De una persona De esas Es terrible O Esas personas Que de pronto Parecen eso Si que estuvieran Funcionando O hagas Que se sienta Usted se para Al lado de ellos Y esos son más Podridos Que Que Pebe bruja Terrible Eso es lo que Hace Que usted No pueda Tener una vida Y que pueda Tener enfermedades Por eso Este producto Es el especial En que yo estoy Consumiendo Se llama Fit Plus El tratamiento Que venden En la calle 34 2434 El doctor Yesis Bequería En Bioorganismo Márquez Saludable Express Seguimos con noticias Que buen operativo Que hicieron Las autoridades El único Alcalde Que yo estoy Viendo Que está Haciendo Autoridad Ejerciendo La autoridad Y eso Que el tipo No me cae Tan bien Por lo que Falso Que ha salido Es el alcalde De florida Blanca Pero uno Tiene que Reconocer La verdad Porque El alcalde De florida Blanca Ha hecho Cosas importantes En contra De los Piratas En contra De los Delincuentes Que están Que están Haciendo De las Suyas Y eso Es lo que Me encanta Que realmente Están Haciendo Un buen Trabajo Vamos Con la Tres Verdad En ese Momento Podemos Decir Que ha Hecho Buen Trabajo Y ahora Les va A pasar Esa noticia De cómo Fue que Echaron Motos A la Crúa Pero en Bucaramanga Miren lo que Hicieron Estos Dos Delincuentes Muéstrenme Primero Las Fotografías Les voy A mostrar Los Delincuentes Y ahora Que Hable El Señor Mayor Richard Guzmán Impacto Es el Único Noticiero Que tiene Esta Fotografía De frente De estos Dos Delincuentes Y Tiene Impacto El Único Noticiero Que tiene El Nombre Ella Se llama Caterilice Torres Balbuena De 19 Años Doña Bastantica Que Estaba Casi En Pelotica Mostrando Carne Para Que Coja Un Carricero De Estos Como Lleonardo Villavizar Villavizar Oriundo De Tona Santander Que Son Los Dos Raticas Del Barrio Buenos Aires Capturados Por Atracar Con Ese Revolver Que Se Había En La Parte De Abajo Y Con Un carro 323 Más Vijo Que La Sarna Atracaron A Una Persona En La Avenida Quebrada Seca Con Carrera 33A Junto Al Centro Comercial Megamol Cuando Lo Requisaron El Hombre Intentó Escapar Del sitio Pero Fue Reducido Gracias A Que Los Policías Actuaron De Manera Oportuna Cuando Registraron Este Carro Que Está Más Podrido Encontraron Debajo De Una De Las Sillas El Revolver Con Un Cartucho Los Capturados Fueron Dejados De Disposición De La Fiscalía Por Los Delitos De Hurto Y Porte Ilegal De Armas De Fuego Mayor Richard Guzmán ¿Cómo Fue La Captura De Estos Delincuentes Buenas Noche Mayor La Estación De Policía Norte Bajo El General José James Roa Castañeda Comandante De 4 Vida Cúcuta Con Un Arma De Fuego Tipo Revólver Calibre 32 Esta Pareja Le Hurtan Al Ciclista Su Equipo Móvil Su Celular Lo Despojan De Ese Elemento El Cual Prenden La Uida Pero Gracias A La Información Que Da La Persona Afectada El Cuadrante Realiza Su Plan Cándalo Interceptando Este Vehículo En El Sector De Megamol Estas Personas Son Capturadas Por El Delito De Fuerte Ilegal De Armas Hurto Calificado Y Agravado Y Serán Dejados A Disposición Junto Con El Arma De Fuego A La Fiscalía General De La Nación Para Que Le Defina Su Situación Agradecemos A Este Ciudadano Avisar Oportunamente Su Situación La Policía Es Su Amigo Invitamos A Todas Las Personas Que Denuncien A Nuestra Línea 123 O El Número Único Del Cuadrante Dios Y Patria Es Un Honor Ser Policía Dios Y Patria Mayor Richard Guzmán Buenas Noches Muchas Gracias Y Felicitaciones A Nuestra Policía Nacional Muy Tarde Saludo Motero Bueno Vamos Con Noticias Quienes Están Comentando Con Nosotros Primero Que Todo Va A Saludar A Nuestros Seguidores Que Nunca Dejan De Compartir Nuestras Noticias Que Siempre Están Llevando Toda La Información Y Están Pendientes Nosotros Como Rosalba Torres Luz Marina Mantilla Rosalba Torres Que También Está Compartiendo Muchas Gracias Evelsi Díaz A Cuason Serrano A Mildred Gutiérrez A Quien Mildred Gutiérrez Igualmente A Evelice Díaz Mateo Pérez Mateo Mateo A ese Le Tocó Un Facebook Que Está En Sintonía A Óscar Mantilla Mare Betancur Luz Delgado Eumelina Serrano González Josué Pedraza César Menco Antonio Villalba Flores Nelson Barragán Martín Céspedes Aure Vela Los Amos Torres Que Está En La Sintonía También Solán Quiel Rogas Carlos Carlos Andrade Todos Los Que Están Compartiendo Armando Rinaldi María García Cristian Espinosa Libardo Y Todos Los Que Nos Están Compartiendo A Nuestro Amigo José Rodríguez Arenas A Sandra García José Rodríguez Que Todos Los Días Es El Primero En Compartir Cada Publicación Que Hacemos Está Pendiente Le Llega La Notificación Y El Hombre La Comparte Y La Comenta Gracias Te Agradecemos Mucho En El Nombre El Todopoderoso Y La Inmovilización De Más De 60 Motos Y 12 Carros Piratas Que Estaban Prestando Servicio En El Centro Pronto Y Van A Hacer Un Allanamiento Los Sábados Y Entre Semana En El Parque Principal Cdea Revitec Somos Confiables Pioneros En Girón Y Colombia En La Revisión Técnico Mecánica Somos Transparentes Brindamos La Mejor Atención E Instalaciones Atendemos A Toda Clase De Vehículos Acércate A Nuestras Instalaciones Todos Los Beneficios Del Milagre De Manzana 100% Puro Con Tu Respetiva Madre Lo Consiguen Acá En Viorganis Márquez Saludable Completamente Natural Sin Acético Completamente Diferente Lo Que Hay En Mercado Acá En Viorganis Márquez Saludable Viorganis Márquez Anudable Milagre De Cidra Y De Manzana Con La Madre Para Que A Usted Le Sea Más Saludable Lo Consigue En la Calle 34 24 34 En Bucaramanga Seguimos Noticias Noticias Que es En Florida Blanca Que Bueno Estos Operativos Señor Comandante De Tránsito Fernando Jerez De Florida Blanca Junto Migración Colombia Y Funcionarios De Alcaldía Identificaron A los Chamos Del País Les Tomaron Las Fotografías Los Que Estaban Manejando Motos Sin El Permiso Especial De Permanencia Y Sin Ningún Documento Para Afuera Otros Tenían El SOAD Tenían La Técnico Mecánica Pero No Tenían El Permiso Entonces Para Afuera Por Estar Conduciendo Vehículos De Manera Ilegal Y Todos En La Grúa Así Deben Ser Todos Estos Operativos También Algunos Piratas Colombianos Que También Estaban Prestando El Servicio Con Carros Destartalados Y No Destartalados Sino Sin SOAD O Sin Tecnico Mecánico Sin Documento Todos Fueron A Parar A Los Patios De Tránsito Por Especialmente A Los Del Vecino País Con Motos Sin SOAD Sin Tecnico Mecánica Con Motos Sin Espejos Sin Placas Con Exasto Modificado No Original Y Otras Inflacciones Algunas Motos Que Inclusive Le Ponen Espejos Diferentes A Los Que Traen Excelente Que Están Haciendo Aplicando El Código De Tránsito Como Debe Ser Cuando José Velázquez Sea Alcalde Que Le Va A Pedir A Las Autoridades De Policía Que Como Bucaramanga Se Casco Pues Que Todos Los Policías Deben Pararme A Un Sujeto De Esos Y De Inmediato Llamar A Las Unidades De Tránsito Que Estén Truchas Para Que Empiecen A Inmovilizar Motos Y A Partir Gente Porque Aquí Si No Es Con Orden Si No Es Con Verraquera Y Si No Es Con Decisión Este Desorden Aquí En Esta Ciudad No Se Acaba Por Eso José Verás Que Cuando Llegue Va A Ponerle Freno A Todo Eso Le Vamos A Poner Duro La Mano Porque La Ciudad Tiene Que Tener Cambios Radicales Si Nos La Han Dejado Desordenar Por Espacio De Ocho Años En Estras Dos Administraciones Últimas Especialmente Pues Vamos A Ordenarla En Menos De Cuatro Años En Menos De Dos Años Me Autoridad Y Hacer Valer Que Se Respeta La Ley Y Se Respeta A Los Policías Se Respeta Tránsito Y Ojalá Que Este Alcalde Sirva Para Algo Y Por Lo Menos Haga La Sugerencia Que Es De Colocar Cámaras De Potomultas En Los Semáforos Noticias Noticias Que Son En La Ciudad De Bucaramanga Dos Delincuentes Estos Dos Delincuentes Que Llegaron De Otra Ciudad Mire Lo Que Hicieron Con Este Robo Que Cometieron Muéstrame El Video En La Calle 61 Con Carrera 17 Fueron Capturados Aquí Se Ve Cuando Llega La Vieja Supuestamente Como Llegan Todos Los Ladrones Haciéndose Los Mercancía Pero Realmente No Está Mirando Mercancía Ni Nada Si No Está Mirando Es Dónde Está La Caja Para Poder Robar La Delincuente Mire Que Se Hizo Para Este Llega Tipo Llega Un Sobre Con El Que Supuestamente Cubre Y Luego La Delincuente Ya Le El Delincuente Que Hace El Ladrón Aprovecha Se Hace Loco Y Se Va Metiendo Poquito A Poco Luego Cuando La Empleada La Otros Clientes Se Va La Empleada Se Viene Y Este Es El Momento En Que Él Ve El Papayazo Para Empezar A Abrir Gavetas Del De la Caja Y Mirar Dónde Es Que Está Miró En El Bolso Y No En Encontró Miró En Otra Parte No Encontró La Vieja Sigue Distrayendo El Tema De Las Cocinas Integrales Hasta Que Por Fin Vio Dónde Estaba La Plata En Una Cajilla De Seguridad Y En Esa Cajilla Estaba Un Millón 500 Mil Pesos Producto De La Cámara Se Dieron Cuenta Y Se Dieron Cuenta Que La Mujer Entraba Con Engaños Y Capturaron Al Tipo Pero Este Es El Señor Mayor Edwin López Comandante De La Estación Sur Mi Amigo Buenas Noches Como Fue La Captura De Estos Delincuentes Señor Comandante De La Policía Metropolitana De Bucaramanga En Cuanto A Afrontar Y Hacerle Frente A La Delincuencia A Las Personas Que Se Dedican A Conductas Punibles Como El Hurto Para Este Caso El Día De Hoy Viernes En El Transcurso De La Tarde Logramos Dar Con La Captura En Flagrancia De Estas Dos Personas Estos Dos Ciudadanos Quienes Presuntamente Se Encontraban Al Interior De Un Centro De Experiencia Un Almacén De Construcción Reconocido En La Ciudad Con La Intención De Cometer Un Hurto Al Producto De 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 Dicho Establecimiento Estas Dos Personas Son Capturadas Por La Comunidad Inicialmente Quienes Se Percatan Que Mediante Una Maniobra De Engaño Mientras La Señora La Femenina Acá Presente Distraía La Atención De Las Empleadas Del Lugar El Señor Se Disponía A Dirigirse A La Caja Para Sustraer La Suma De Un Millón Dos Cientos Mil Pesos En Efectivo Del Contenido De La Misma Cuando Disponían A Salir Del Establecimiento La Comunidad Las Empleadas Del Lugar Se Percatan De Lo Que Está Sucediendo Procediendo De Manera Inmediata A Retener A Estas Personas Es En Este Momento Que Va Transitando Un Cuadrante Del Modelo Nacional De Vigilancia Comunitaria Por Cuadrantes Por Este Sector Se Percata De Lo Sucedido Y Llegan A A Captura De Manera Inmediata Y Inflagrancia De Estos Dos Ciudadanos Que Ya Fueron Puestos A Recaudo De La Fiscalía General De La Nación Y Están Ya A La Espera De Que Se Defina Su Situación Jurídica De esta Manera La Policía Metropolitana Bucaramanga Continúa Adelantando Los Controles Con El Fin De Brindar Seguridad Y Tranquilidad A Los Habitantes De Bucaramanga Una nueva Aera En El Confort Para Tu Moto La Y CZ 110 Es La Motocicleta Que Te Acompaña A Cumplir Tus Metas Euro 3 Chasis Tipo Diamante Freno De Disco Delantero Bajo Consumo De Combustible Y Sillín Thermoliner Haz Click En Nuestro Enlace Y Cotiza Tu Motocicleta ¿Conoces A Lucía? Hola Soy Lucía La Que El So Te Fía Habla Y En El Indicativo 7 644 49 78 En Bucaramanga Ready Tech Revisión Técnico Mecánica Confiable Seguimos con Noticias ¿Qué tal Eso De esos Ladrones Que Intentaron Robar Ahí En La Calle 61 Con Carrera 17 Imagínense De dónde Llegaron Llegaron De Cali Llegaron Hasta La Ciudad Bonita A Robar Ya Habían Cometido Varios Atracos Pero Gracias A Dios Los Cogieron Como le dije La mujer Tiene 29 Años Muéstrame La cara De la vieja En la fotografía Su cómplice Llega hasta la calle A robar Un millón 500 mil Pesos Cuando llegan Los uniformados Los cogen Y Antes de que La comunidad Les diera Unos pequeños Consejos Pero en ese Caso No necesitan Tantos consejos Por Dios En ese Caso Lo que necesitan Es Champú Boxer Esa señora Ese cabello Le queda más lindo Con champú Boxer Y el señor También Mire pobrecito Le está cayendo Ya el pelo Está como un rancho De paja Bien destemplados O destejados Después de un mentarrón Lo mejor es que Usted le eche Un champú Boxer Con esos champú Boxer Se les pone El pelo lindo Chévere Y por lo menos Se acuerdan De que eso Pasa en Bucaramanga Que aquí Promovemos El champú Boxer Para que estos Delincuentes Sepan que no la Tienen fácil Lástima que los Policías Cuando llegaron A la calle 61 Los salvaron Pero ellos Estaban Deberían haber Recibido los consejos Que quería darle Gratis la comunidad Seguimos de noticias ¿Qué tal este apodo O este apellido O este alias Que le ponen A este delincuente Alias Nalgas ¿Nalgas? ¿Por qué era Que es culichupado o qué? O alias ¿Cómo es que se llama? O alias El Rolo Bueno ese es pasable Pero el otro Alias Nalgas Los capturaron Por ser atracadores Con un cuchillo Robaron a una mujer Le robaron el celular Ese operativo Se logró Gracias a la oportuna Llamada A la línea 123 Donde dieron Un aviso De un atraco En la calle 10 Con carrera sexta En el centro Pidecuesta En medio de la reacción Policial Fueron capturados Estos dos sujetos A quienes Los policiales Encontraron su poder El celular de la víctima Y dos cuchillos Usados en el atraco Estos capturados Ya presentan Muchísimos antecedentes Penales Por el mismo delito De hurto calificado Y agravado Y también Tráfico de drogas Resentación Y hurto calificado Al mismo sujeto Conocido como El Rolo Está siendo investigado Por un robo Que quedó registrado En cámaras de seguridad Y fue difundido A través de redes sociales Estoy esperando Que los amigos De Pidecuesta Me envíen El video Donde está El Rolo Que es el que Quedó grabado En ese video Y que tiene Muchísimas anotaciones Mientras Nalgas Si también Tenía muchos Otros delitos Tenemos lo que Que diga el comandante De la policía Cómodo ambiente Para celebrar En familia O disfrutar Con amigos Prueba Nuestras especialidades Todos los días Al mediodía Y en la noche Deliciosa comida rápida Ubíquenos En la carrera 22 Número 495 Frente al parque La Concordia Domicilios Al 685 1588 O al whatsapp 315 432 6944 Restaurante Mi viejo sazón Auténtico sabor Santanderiano Que el colágeno Te sirve para cabello Piel Uyes Articulaciones Huesos Músculos Es verdadero Pero el UTED Es maravilloso Porque es colágeno Y realizado 100% puro Masitrato de magnesio Vitamina D Y zinc Búscalo acá En Virgar Y marca el saludable Muy bien Yo doctor Doctor Yesid Bequería Gallargo Excelente propuesta Excelente producto Para que las personas Que tienen problemas De atrosis Artritis O que tienen problemas De olor en las rodillas En el ciático Ese producto le ayuda muchísimo Calle 342434 En Bucaramanga Bueno saludamos A todos los seguidores Caramba que vergüenza Que muchos Nos están saludando Muchos pero no le hemos podido Saludar a Sergio Rada Que está en la sintonía Armando Rinaldi Y María Murcia También saludamos A quienes más Que están comentando Aquí con nosotros José Rodríguez Arenas Betty Jaime Espeña Lo mismo Juan Delgado Y 879 Personas más Que están comentando Con nosotros Gloria a Dios Que bendición Cuando son muchas Las personas Que el Dios Todopoderoso Nos da Para que nos sigan Compartiendo Comentando las noticias Más importantes Del día En Colombia Aquí está Sergio Rada Igualmente Matilde Mejía Mireya Pais Rojas Guazón Guerrero Milet Rodríguez Bueno Y toda Milet Gutiérrez Y muchas personas Que siguen con nosotros Conectados Muchas gracias Y bendiciones Vamos y pongamos Pura noticia Por eso necesitamos Que usted siga tocando Los corazoncitos Que usted cuando toque El corazoncito Alguno de sus contactos Está viendo que usted Tocó el corazoncito Y usted está bueno Y también lo toca Y eso que quiere decir Que puede ver el noticiero Que puede ver este noticiero En nuestras páginas El periodista soy yo José Velázquez Por donde estamos transmitiendo Noticias judiciales de impacto Por donde hemos transmitido Y saludo Motero Alcalde Que también transmitimos por allí O por nuestro canal de Youtube José Velázquez Pereira Saludos al profesor Jorge Leonardo Vargas A Teresita A Sonia Biancha Obregón A Milena Cardona También saludos para Uy La chica del barrio Alarcón Que se me olvida Y su esposo Hernando Méndez Bueno que está en la sintonía Muchas gracias Araceli Araceli Jardona Que está en la sintonía también Saludos A mi amigo en Cúcuta El mi amigo Jorge Torres El Jarlista Que está en la sintonía También Nixon Jacome Casadiego Periodista de la ciudad de Cúcuta Don Alirio De la página TV Cúcuta La página de Facebook El sargento Perdón Nelson Flores De la página Impacto Judicial de Cúcuta Y todos nuestros seguidores Mire este carro De los delincuentes En Bucaramanga ¿Sabes qué era lo bonito de Bucaramanga? Era Claro mentira Todavía hay gente buena Hay gente honesta Son las 3 Las 2 de la mañana A las 11 de la noche Y la gente respeta un semáforo De carros y de motos Ahora los del vecino país No respetan a nadie Y como los del vecino país Lo hacen Entonces muchos que tienen Mentalidad de delincuentes Pero si no lo hacen O si lo hace Raimundo Pues que lo haga todo el mundo Y yo lo hago Y lo hacen Violan una norma de tránsito Se pasan un semáforo en rojo Hacen un giro prohibido Se saltan el separador Se meten en contravía Por los andenes Se estacionan donde quieran Y no Hay que ponerle orden Y José Velázquez Le va a poner orden a esta ciudad Esto no puede seguir Al garete Y en manos de delincuentes Infractores Porque usted en su moto Va bien Usted respeta las normas De tránsito Pero usted cree Que porque lleva el semáforo En rojo Usted le mete Y de edad normal Cuando otro delincuente Que si va con precaución Tan se le mete Y lo hace estrellar a usted Y le viene Quien es el jodido Usted Y el otro delincuente Se vuela tranquilamente Y no pasa nada Por eso hay que ponerle orden A esta ciudad Por eso las cámaras De fotomultas Son necesarias En los semáforos Si este alcalde La deja bien Si no le va a seguir acosando Y hasta que José Velázquez Si no este no las deja José Velázquez La va a meter Pero mire este Este accidente Que ocurrió Esta es la avenida La Rosita Con carrera 21 Bajando Cierto Miren No no Póngalo más a la derecha No pero achíquelo Achíquelo A la derecha A la derecha A la derecha Es a la izquierda Eso Pero está muy fuerte Está muy fuerte Miren que el semáforo aquí Yo quiero que si quiere Quítelo ahorita Y ahorita lo vuelvo a poner Quítelo y lo vuelvo a poner Cuando yo le diga Lo vuelvo a poner Aquí se ve como Otros carros Miren que el semáforo Aquí está en rojo Míritelo por favor Bueno Aquí está Pasa este carro Que viene allí Él lleva la vía El taxi Sube bien No pasa nada Cambió el semáforo Está en verde Entonces ahora sí Pendiente para que lo ponga Cuando de pronto Va a bajar un carro Que pasa No tranquila Y va este Tenga Pum El carro Que se comió El semáforo Y el taxista Que se lo Metió de costado Y el carro Quedó prácticamente Destruido ¿Por qué? Por la irresponsabilidad De que la gente Este accidente Fueron las 4 y 38 minutos De la madrugada Del sábado ¿Cómo fue que ocurrió Ese accidente? Nuestro periodista Soy yo 1308 Alberto Jaime Castellanos Bueno Avenida La Rosita Con carrera vicina Se estrella este vehículo El tax Contra este Esparguiti El cual Bota A este lado Y que hubo vuelto Chatarra El Esparguiti También Chatarra Completamente Convertido Por todos Los lados El Esparguiti Que hubo Eso chatarra Totalmente Acabado Acabado Bueno Bueno Avenida La Rosita Con carrera vicina Se estrella Este vehículo El tax Contra este Esparguiti El cual Bota A este lado Y que hubo vuelto Chatarra El Esparguiti También Chatarra Completamente Convertido Por todos Los lados El Esparguiti Que hubo Eso chatarra Totalmente Acabado Acabado Busca Cascos Certificados Y accesorios En Santanderiana De Cascos Encontrarás Todas las marcas Y estilos Autorizados Contamos con Nuestras marcas propias Dimar y Zafeti Especializadas En chaquetas Y cascos Con la más alta Tecnología Y los mejores Accesorios Para tu motocicleta Somos fabricantes E importadores Directos Ahora encontrarás Llantas Tapizados Calcomanías Personalizadas Lujos Accesorios Como parrillas Defensas Baúles Y más Con servicio De instalación Recibimos Todas las tarjetas Y contamos Con un nuevo sistema De crédito Fácil E inmediato Visítanos En nuestros puntos De venta Carrera 18 Número 4817 Y en la calle 50 Número 1834 Local 1 Contáctanos Llamando O escribiendo A los números 322 827 3320 O al 323 299 5743 Santanderiana De Cascos Orgullosamente Del Oriente Colombiano Ese accidente Que ocurrió En la carrera 21 En la avenida La Rosita Tremendo Vieron donde El taxi quedó Sobre la avenida La Rosita Atravesado Ahí en del totazo Y mire donde fue A caer Sobre la carrera 21 Entre la avenida La Rosita Y la calle 45 Ahí al lado De John Center Ahí quedó Ese spot ¿Por qué? Porque el pirata Que iba manejando Ese carro Iba borracho Porque dejó Abandonado el carro Porque las unidades De tránsito No llegaron ¿Para qué? Porque mire Por donde quedó Amarillo ahí Por donde le pegó El taxi Debió el tránsito De haber llegado Y haberle quitado La licencia De por vida Un delincuente De esos que se come El semáforo en rojo Pónganmelo otra vez Porque es que yo quiero Que ustedes se encuentren Y pónganle el logo Bien a la derecha Bien a la derecha Y más tenue Porque vean el video Que es que el tipo El del spot rojo El blanco Se comió el semáforo Literalmente Que el tipo Iba por la 21 Y se comió El semáforo de la Rosita Se lo comió el rojo Y del taxi Que iba Con el semáforo en verde Que era el que llevaba la vía Aquí se ve que el carro Mira ahí Ese carro blanco Inclusive se comió el semáforo Ahí pasó el taxi Y no pasó nada Gracias a Dios Pero ¿Por qué no respetan Las normas de tránsito? ¿Por qué no respetan? ¿Qué está pasando Con nuestra gente Con nuestros conductores? Que Bucaramanga Era una ciudad Donde la gente A la hora que fuera Le hacía el par el semáforo Allá se ve ese taxi Que sube El semáforo cambia De rojo a verde Y listo Va a pasar un taxi Ojo para que lo va Cuando de pronto Mire Yo quiero que lo pausen Páusenlo ahí Páusenlo ahí Ahí mire El carro le pegó No lo pausó demasiado tarde Ahí fue donde El carro El taxi Que iba bajando Y que llevaba la vía Por la avenida La rosita Tenga Ahí pasó ¿Por qué pasa eso? Por la irresponsabilidad De muchas personas Que no conducen De manera responsable De manera Sería Respetando Las normas de tránsito Porque vea Cuánto le va a costar Ojalá hubiera llegado Tránsito temprano Porque tránsito Se demoró Tres horas en llegar Se imagina usted Donde tránsito llegue Y lo cojan Al grado de colemia 3 Pase suspendido O licencia cancelada De por vida Merece un tipo de esos Que provoque un accidente Y que tenga el grado De colemia 3 Es que no merece otra cosa Eso es lo que debe tener Eso es lo que deben sancionar Porque si no Aquí en esa ciudad Todo el mundo va a seguir Haciendo lo que quiere Vamos con noticias Noticias que fue En Sevilla Valle Tres terroristas De la columna Adán Izquierdo De las FAR Fueron capturados Porque en el pueblo ¿Cómo es que se llama? El pueblo este Del municipio de Sevilla En Cumbarco Un regimiento de Cumbarco Estos tres terroristas Que ustedes están viendo allí Eran los que atracaban Eran los que sicareaban Eran los que extorsionaban Si usted no me paga No acuata de cierre de negocio O se me va de aquí O si no lo va a ir a pelar Y los pelaban Delincuentes que asesinaron A una persona ¿Cuándo fue eso? La asesinaron En el corregimiento de Cumbarco El 15 de enero del 2023 Este año Están vinculados Con diferentes hurtos Con atracos Cobro de extorsiones Minería ilegal En la vereda Un maul En el cebollal La unión Y alegrías Estos tipos generan Zozobra de incertidumbre En esos municipios De Sevilla De Caicedonia Y de Tuluá Valle del Cauca Los capturados Son estos delincuentes Que ya usted lo ven Habrá allí De las estructuras Criminales más activas De este grupo armado De las FARC La cual operaba En los municipios De Tuluá Caicedonia Y Sevilla Así se evitan Además Atentados terroristas Contra la fuerza pública Tenemos full De este caso Señor comandante De la policía Del departamento Del valle Y señor comandante De la Quinta división Del ejército nacional Brigadera general William Fernando Prieto Ruiz Comandante De la tercera brigada En cumplimiento Del plan de Acucho Son importantes resultados En articulación Y coordinación Con nuestra fiscalía General Nación Y con nuestra policía Nacional Resultado que impacta Positivamente La parte rural De los municipios De Tuluá Caicedonia Y municipio De Sevilla En su área rural Se dura la captura En cumplimiento De una orden judicial De tres sujetos Pertenecientes Al raer De la estructura Adán Izquierdo Sujetos que han venido Delinquiendo Y conocedores en la zona Por sus actos delictivos Y que A buen recaudo Se llevan Después de una operación militar Que se dura la captura De estas tres personas De alias Los Conejos Denominados así En el sector Con lo cual Se comienzan a esclarecer Hechos Que han sucedido Anteriormente en el sector Y que era apoyo fundamental Para esa estructura Adán Izquierdo En la zona ¿Importante la denuncia 147? Es importante Recibir Toda esa información Que tiene la población Sabemos Del beneficio Que trae para la comunidad Estas importantes capturas Pero Son ellos La comunidad Que nos aporta Fundamentalmente Información Para esclarecer Estos hechos Temas que son De relevancia En el sector Que terminan siendo Aparentemente Regionales Pero tiene un impacto En el departamento Seguimos con noticias Aquí en Impacto Gracias a todos los seguidores Que siguen conectados Con nosotros Saludos Al doctor Eikin Raguá Un empresario Un especialista Un economista Especialista En dirifinanzas públicas Que en nuestra mano derecha Para que le pongamos orden A esta ciudad Gracias Yamile Serrano Por estar compartiendo Por las escuderas Gracias Fernández Toñito Gracias Andrés Gracias a todos los amigos Que están sintonizando Impacto Y que están comentando En vivo Bendiciones para todos ellos Que verraquera Que hay gente Que comenta muchísimo Que comparte mucho Y ahora más adelante Los voy a saludar Mientras tanto Voy a presentarle esta noticia Esta noticia Que ocurrió Perdón ¿Me ya decía? Ah no Que en mi viejo Sazón Claro es una buena noticia Mire este arroz con pollo Que es una delicia En mi viejo sazón ¿Dónde lo puede encontrar usted? Lo puede encontrar En la carrera 22 En mi viejo sazón En la carrera 22 Con calle 49 Donde usted no solamente Encuentra este Delicioso arroz mixto Yo lo llamo Arroz santollado Sino ahora en Semana Santa Los que acostumbran A comer pescado Y que comer carne Es un pecado Pues coma pescado Aquí este bagre Sudado delicioso Como el que le ofrece En mi viejo sazón También hay bagre frito También hay bagre Perdón Hay trucha Hay bandeja paisa Como le parece Esta espectacular Bandeja paisa Con esa tajadita De maduro Bien frito Bien maduro Con ese chorizo Ese huevo ahí Los frijolitos El arroz Miren es que el arroz Es poquito En otras bandejas paisa Se le ponen una cantidad Se le ponen una cantidad De arroz Y un poquitico De carne molida Y un poquitico De frijoles Porque están muy caros Allá si le ponen Una tajada grande Y que tal ese chicharrón Bien carnudo Lo que más me guste De mi viejo sazón Es chicharrón bien carnudo De la bandeja paisa Una delicia Por eso yo les recomiendo Que compren Y que vayan A la carrera 22 Y a los que acostumbran También aquí está La delicia ¿Cómo es que se llama ese pescado? Una mojarra bien frita Bien deliciosa Bien hay bocachico Para que usted Disfrute todo El restaurante Mi viejo sazón Seguimos de noticias Noticias que son En la ciudad de Bogotá Ah perdón 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 Y la de Bogotá Ya la pasamos Que es la del delincuente Del vecino país Que mató a una abuela Pero está en Cúcuta ¿Qué tal está? Muéstrame primero La foto de las viejas Es que hay una que tiene Unas cejas así bonitas Yo no sé por qué Yo no le he dicho A alguien cercano Que por favor Que se las pinte así Porque se queda bonita Queda como un carro Una boqueta de esas Que pasen Que pasan Esas boquetas Que van por la trocha Que necesitan Una llanta altísima O unos guardabarros altos Para que no pegue Con la llanta Excelente Esas Unas cejas aquí Mejor dicho Esas son cejas Pelo a pelo No fue madre Yo como diseñador Yo me muero de hambre Pero está bonito ¿No? ¿Usted qué haría Con estos delincuentes? Yo le haría Champú Boxer Porque son delincuentes Igual que esta vieja Todas estas viejas Todas de una familia Llevan más de 30 años Tienen los hijos Los nietos Los sobrinos Los primos Vendiendo vicio En el sector Del Santo Domingo Del Tablazo La Tomatera En el sector Del barrio Cuberon niño En el sector De la curva Pelelojo De la comuna Díaz de Cúcuta Con esos allanamientos Que se hicieron Capturaron a Freiman Duarte Contreras Conocido como Freiman Que él era encargado Ahora ya le voy a mostrar Cuál era De surtir todas las ollas De vicio Del barrio Cuberon niño Luis Alexander Ollo Parra Que es un expendedor En el sector de la curva Bonitas como Guardabarro Volqueta Que era la encargada De las finanzas Y Fanny Duarte Contreras Llamada Fanny Que era la encargada De sustituir las ollas Y recaudar el dinero De las ventas Esta vieja Estas personas Utilizaban un arma De fuego O armas de fuego Para poder someter A los otros Chirretes Que vendían droga En ese sector Y el que Encargado de custodiar Era conocido Como Carlos Pecueca Generando choques Territoriales Por el control De territorio De la venta De estupefacientes Con un criminal Conocido como Alias El Piojo Que fue capturado Días atrás Y estos querían Apoderarse de la olla Los delincuentes Deberán responder Por los delitos De tráfico De fabricación Y porte De estupefacientes Ante la Fiscalía General de la Nación Es importante mencionar Que desde el año 2021 Se han logrado Capturar más de 17 Integrantes De esa banda Los familiares Donde se han encontrado Armas traumáticas Tipo pistola 316 gramos De marihuana 280 dosis De heroína 45 dosis De bases de coca 80 cigarrillos De marihuana Que estaban listos Para la comercialización 9 Bolsas de bazucos 50 bolsas herméticas Para dosificación De bazucos 7 gramos De cocaína 7 grameras digitales 1500 millones De pesos Perdón 1 millón 500 mil pesos Que tenía en el momento Ya de la venta De toda esa droga Según lo que dice La policía nacional Excelente trabajo De nuestras autoridades Policía metropolitana De Cúcuta En coordinación Con nuestra Fiscalía General de la Nación Continúa En la afectación Constante A las estructuras Delincuenciales Dedicadas al tráfico De estupefacientes Para este caso Se logra la operación Contra Grupo delincuencial Los Familiares Acá 6 capturas Las cuales se dedicaban En la comuna 10 A distribuir Alucinógenos Esta estructura Estaría bajo El liderazgo Directo De Carlos Pecueca Producida Aproximadamente 1 millón 250 mil Pesos diarios En todo el tema De estupefacientes Esta economía Ilícita Se está viendo Afectada Bajo la persecución Constante De nuestra justicia Por intermedio De la policía nacional Las unidades De investigación criminal Y la Fiscalía General de la Nación Son 6 integrantes Que fueron capturados Y continuaremos Con toda nuestra Actividad investigativa Con toda la coordinación Con los jueces Y los fiscales Para continuar persiguiendo A este terrible delito Dios Recuerde que El restaurante Mi Pollo Boulevard Es un rico asadero El mejor pollo asado De la ciudad de Bucaramanga Para que usted Por favor Recuerde que Debe Consumir Este pollo Delicioso Pollo Que usted encuentra Solo en Mi Pollo Boulevard Y en Deli Pollo Campohermoso Allá está la señora Nora Vergel Torrado Y los muchachos Lo mismo que Juan Carlos Castellanos Para que usted disfrute De todo el mejor sabor Del pollo asado Del pollo La broser En Deli Pollo Campohermoso Saludo motero Para todos los que Nos están sintonizando Y recuerde que Laura Campo De Barbería Royal Es la única mujer Que en Bucaramanga Le deja la queratina No importa el largo Del cabello En 150 mil pesos Llame Laurita Campo Si usted quiere Mandarse sacar punta Julián O sea Mandarse cortar el cabello Vaya donde Laurita Campo De Barbería Royal Y ella Con el mayor De los gustos A usted Le va a arreglar El pelo lindo A los delincuentes También les hacen El champú Pero el champú El boxer ¿No? Bueno Seguimos Aquí voy a saludar A las personas Que nos están sintonizando Que siempre han estado Pendientes de impacto A Tiago Ortiz Rosalba Parra Steven Bermúdez Molina Marina Flores Johanna Mantilla Jerez Brandon Yacid También está en sintonía Aquí que está comunicándose Con nosotros Y que le da me gusta A la página Brandon Yacid José Flores Juan Carlos Jaramillo Tafur Hugo Meléndez Juan Carlos Estupiñán Camilo Ardila José Sara De Juan Pablo Cardona Luciana Silva Pedro Pineda Di Fernando Rueda Sánchez Marta Jerez Andrés Jómez Juárez Miriam Álvarez Que también está sintonizándonos Giovanni Alexander Guzmán Oscar Gamboa Julia Moreno Giovanni Aguilar José Antonio Castro Casabuena Juan Chocorrea Amaya Xavi Serén Romero Y también Kenry Anaya Uy tenemos una fotografía Encánseme la descargar De la página Del perdón Del whatsapp De Yamile Serrano Porque hay una niña De hija ni de una escudera Que está cumpliendo añitos Una bebé Saludo para Orlando Uribe Ana Caterin Niño Pérez A Claudia J. Villarreal Que también nos está sintonizando A Anaira Cristina Arias Medina Beto Reyes Claudia Patricia Jairo Fonseca Marisol La Rota Igualmente saludamos A Mireia Verandia Gustavo Mancilla Ortiz Hay muchas personas Que están sintonizándonos En este momento Mauricio Villalda Villamil Castillo Feliz cumpleaños Para Noa Isabel Una bebecita Que está hoy Cumpliendo años De parte de Yamile Serrano Y de sus escuderas Miles y miles De bendiciones Bueno las señoras Y señores Se nos acabó el tiempo Vamos a presentar La oración Y los respetos A nuestro todopoderoso Amado señor Buenas noches Gracias señor Por este nos hicieron Que nos has permitido Hacer Bendice señor A cada una De las personas Que han tocado Los puñitos azules O los corazoncitos De me gusta Bendícelos señor Y dales todo Lo que ellos necesitan Lo que ellos te pidan Señor Pero ante todo Que sean obedientes A tu palabra Para que puedan recibir Todo lo que te piden En oración Los que nos apoyan En esa oración En la mañana también Los que oran por mí Para que el señor Me cuide Y me siga dando La valentía De decir las cosas Para que cuide Nuestras redes sociales Que bendiga A los creadores A las personas Que trabajan En las páginas De Facebook De Youtube De Instagram En todas nuestras canales Y redes sociales Bendícelos señor También bendice A esos patrocinadores Que esperan Que tu bendiga señor A los Que nos están viendo Que son nuestros Seguidores y espectadores Para que vayan Y le compren Sus productos A ellos señor Gracias papito Dios Gracias por Julián Pacheco Su familia Por su padre Su madre Su hermanita Por todas las Personas que nos colaboran En este noticiero Como Edgar Serrano Gómez Como Daniel Felipe Alvarado Como Laura Campos Nuestra imagen corporativa Nuestra asesora de imagen Como Carlos Bedoya De nuestro productor general Y nuestro amigo Joaquín Jaime Nuestro community manager A quien ya tú Lo sanaste señor Y que está en mejores Condiciones de salud Bendícelo señor Y bendice a Motolubricantes Betel Motolubricantes Betel Que es una bendición Para nosotros también Porque mantiene En perfecta lubricación A los vehículos Que nos prestan servicio En este noticiero Señor Bendícelo señor Para que ellos Motolubricantes Betel También tenga la bendición De poder ayudar A otras personas ¿Qué pasó? Que no lo pasó Mientras estaba hablando Tenga la bendición También de apoyar A otros Que son nuestros seguidores Y que van allí A tener los servicios Señor gracias En la calle 51 Con carrera 18 Sean bendecidos Todos los que allí van No solamente Con un buen cambio de aceite Sino también Que los bendigas Para que nunca le falte nada Y nunca tengan una varada En tu nombre Y el poderoso nombre de Jesús Ponemos nuestro descanso En tu nombre Y el poderoso nombre de Jesús Ponemos nuestras redes Ponemos el día de mañana Y las noticias Que vamos a publicar Para que sean multiplicadas Y bendecidas Amén y amén Que tengan feliz noche Dos a pecho Y uno arriba Saludos motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira